Y para todos los que están cumpliendo años Te acompañan, te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luces de día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna flapeada Brille su luz para ti Ruego adiós por que pase Tu cumpleaños venidos Guaymarú para ti con mucho cariño Guaymarú, que Dios te ilumine Si vas cumpliendo años y deseas cumpliendo Yo por mi parte deseo Lleno de luces de día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna flapeada Brille su luz para ti Ruego adiós por que pase Tu cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Vaya Bueno